ah esto no es que cubre un molde para que no estamos en un limbo en todo el que sube mas y bueno, creo que voy a poner un poquito la camara para que se me vea un reloj y no se si es de la higiene o de la calidad pero seguro que salga puede estar para grabar no me da muchas gracias vale, creo que vamos a darle un resumen porque creo que estábamos con una especie de araña me voy a poner los cascos aquí está la araña hice un poco de trampa hice un poco de trampa porque vi básicamente como se tenía que hacer así que vean, esto ni en la bebida lo hubiera hecho a ver, creo que tengo que acercarme un poco ahí, creo que ya se cayó no, aún no, aún no, aún falta ya se cayó, ahí está, es lo que quería se cayó la trampa lo que vamos a hacer es a ver, si es que se puede vamos a pasar este nivel de la araña y otro nivel más si es que se puede en este video porque se trata de puzlos a ver, vamos a agarrar esta trampa ok, y vamos a seguir voy a hablar un poquito más como en el otro video no hablaba mucho porque, pero en el mismo hecho de que yo quería empezar a ver, tenemos que acercarnos y que hay que hacer ahí está, ahí está ahí está, eso hay que esperar hay que esperar se puede, se puede ahí, 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 ahí eso no tiene que esperar ahí, 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 ahí vamos ahí, 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 ahí listo creo que en teoría se debería ir ahí está a ver de mamón ok ahora podemos seguir adelante aquí no tengo que ir allá ok no se puede ir allá entonces seguimos por el cambio de acá creo que hay rostros de quita quita no, quita, quita, quita es que qué pendeja la araña ¿qué me hace? corre corre corre, vamos, vamos corre, corre a ver, no sé qué está pasando aquí no ya vete ya vete ya vete ya no me atrapó manita así aguanta, aguanta ya está ay, ay, ay regresa regresa soy el mejor ¿qué quieres que te diga? a ver seguimos los videos de limbo van a ser tres puzzles o cuatro puzzles máximos ¿vale? y ese es el tercero no sé no sé hay el número de la pantalla de puzzles o bueno no se debería ser un puzzle sino retos o obstáculos ¿sabes así? vamos a llamarlos obstáculos así tal cual vamos vamos con esto a ver yo creo que no me va a hacer nada porque si no 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 se puede si no va a ser muy difícil pasar esto este obstáculo ok no no me va a hacer nada la araña un chupinuevo ya está suelta huevo uy eso en teoría de teoría ahí está ok bueno chicos lo vamos a dejar hasta aquí sé que el video es muy pero muy corto pero quiero que los videos sean así ¿sabes? o sea que haya un montón de videos de limbo pero aunque sean chistosos ¿vale? que no sean largos ¿sabes? porque creo que es por lo que ves un poco larguito y aunque aunque lo si vemos bien no me carga sí, sí, sí es muy largo o sea voy ¿cuántos voy a hacer? o sea esto es la cantidad de obstáculos o la cantidad de de partes del juego que el uno que es el uno dos tres cuatro cinco o sea en el primer episodio hemos visto cinco obstáculos bueno cuatro hemos pasado pero hemos llegado hasta el cinco ¿vale? y nosotros hemos pasado este este y nos llegamos a este entonces hemos pasado dos más en teoría sí, sí, sí nos pasó solamente dos entonces vamos a por el otro ¿no? vamos a por el otro entonces se acaba el video acá porque no tendrá sentido ¿no? o sea máximo cuatro pero pueden ser tres y cuatro nada más o sea máximo cuatro mínimo tres así que vamos a por el siguiente ¿vale? vamos a por el siguiente y ya empezamos con lo tétrico ya empezamos con lo tétrico no se habla se mueve se mueve no es que hay que ser es que hay que ser humano ¿qué jopo? esto lo ha hecho alguien a propósito esto es un cabrón acá hay un cabrón ok no debo decir malas palabras y empezar a colombiarnos hasta ahí ya ok seguimos con nuestro camino no 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 te caigas no te espumamos llega uy dios este niño es el parkourcero profesional de parkour en la vida o sea es que este nadie le gana no uuuh esto es margen como termina el sonido del final uy esto ok seguimos eso ahí vamos pan agua uuuh si no me jodas que la araña la primera araña que hemos visto o sea esta araña eh era un robot y ese robot estaba hecho por un humano y ese humano puso todas las trampas que hay en este tipo de lugar misterioso por un motivo o algo este esto esta predicho y creo que nosotros vamos a matar ese árbol creo si no no pues no ya a la verga eso no sirve mira me vas a la verga ya ves ya hay una puta araña hay una puta araña hay una puta araña te lo juro si me jodas no es broma la revete bro ya me he pasado me he pasado lo vamos a dejar a seguir si espero que les haya gustado este video que les haya sido desagradable que les haya entretenido y bueno que eso es lo que más importa claramente está y estoy recién empezando de nuevo porque he empezado muchas veces este que este canal funcione y me he dado cuenta que el nombre Brax ya no sé por qué pero hay muchas personas que también la tienen no sé pero bueno voy a intentar que poner algo o sea he puesto el nombre del canal el IT y que eso que eso resalte que sea parte ¿no? y que bueno eso es un tema aparte y no lo hago por las ramas me iba a despedir siempre voy a despedir me voy por las otras ramas coronavirus alerta ok chicos espero que les haya gustado este video denle like si les ha gustado suscríbanse si también les ha gustado si no les ha gustado también porque adiós ya está adiós compañeros adiós que pase muy bien esa cuarentena o sea inicio youtube con una pandemia con una maldita pandemia es que soy lo mejor ya está adiós adiós ¡Gracias por ver!